La relación entre Soacha y Bogotá es muy importante en diversos aspectos, ¿no? Muchas de las personas que viven en Soacha trabajan en Bogotá, muchas de las personas que viven en Bogotá salen a Soacha por temas de turismo, lo que sea. Yo quisiera preguntarle cómo ha sido esa relación con Claudia López. Pues no ha sido una relación fácil porque pues tampoco se han visto resultados. Entonces, mientras nosotros hemos logrado hacer nuevas vías que conecten a Soacha con Bogotá, desde el primer día de gobierno hablamos con Claudia López del puente de la Ló, la constructora Amarillo entregó los estudios y diseños del puente de conectar la Ló, no, perdón, la Cali, que ya está construida en Soacha, está construida en Bogotá, y pues a la fecha de hoy no se ve siquiera que eso resuelva. Miles de reuniones para poder resolver el tráfico del trancón de la estación de Bosa que le corresponde a Bogotá y había unas fórmulas muy fáciles de poder resolver ese trancón de Bosa y se acabó el gobierno y no se aplicó ninguna. El trancón del frigorífico Guadalupe es un puente peatonal que para Bogotá es 2.000 o 3.000 millones de pesos que para el presupuesto de Bogotá es nada, si para Soacha hoy relativamente es nada hacerlo, pero no nos compete a nosotros hacerlo y no pasó nada. Entonces la gente de Soacha y de Bogotá y del sur del país sigue sufriendo por la inoperancia de ayudar y de resolver problemas sencillos de la forma sencilla y ahí planteamos muchas cosas y nunca se vieron y realmente pues termina uno en esa desmotivación y una alcaldesa de Bogotá que terminó creyendo que Saldarriaga era un alcalde menor, un alcalde local y que creía que eso con gritos funcionábamos y pues aquí lo que hemos demostrado es que debe existir el respeto desde lo nacional, lo departamental y lo distrital hacia el territorio que es la sexta ciudad más grande del país. Me llama mucho la atención eso, ustedes tenían una comunicación fluida o no y lo otro es cómo hacía el tema de los gritos, ¿Hubo en algún momento algún grito de parte de ella? Sí, claramente nosotros tuvimos un episodio en Casa de Nariño por el tema de la Código de Bogotá donde hemos tenido muchísimos reparos porque es una empresa inepta, politiquera y termina Soacha, lleva 50 años el acueducto de Bogotá operando Soacha y el 50% de Soacha hoy no tiene ni acueducto ni alcantarillado, o sea que eso, yo he dicho varias veces, donde el acueducto de Bogotá operara Medellín, la zona de Medellín no se había desarrollado como está hoy desarrollada porque no tendría agua en ningún municipio y eso es lo que nos pasa hoy con el acueducto de Bogotá. Entonces en una ocasión en Casa de Nariño cuando le dije, creemos una empresa de Bogotá y de Soacha, una nueva empresa de acueducto, nos vende el agua en bloque y desarrollamos una nueva empresa, ayudémonos en eso. Y dice, yo a usted no le voy a ayudar en nada. Y yo le dije, no, no, venga, con los gritos no funciona. Y ese día se acabó la relación estando en Casa de Nariño pendiente de una reunión que llegara el señor presidente Gustavo Petro, una reunión de ASO Capitales en la cual Soacha hace parte y además pues aquí yo radico un proyecto de acto legislativo con ASO Capitales para que Soacha sea la capital de Cundinamarca y no Bogotá y claramente la alcaldesa de Bogotá hizo todo lo posible y logró hundir este proyecto siquiera en primer debate en Comisión Primera de Cámara.